El 28 de julio de 1822, Simón Bolívar se dirigió a la hacienda El Garzal en Babaoyo, de propiedad de la familia Garaycoa, quienes por más de una ocasión, le facilitaron sus propiedades para el descanso, la reflexión y el fortalecimiento del espíritu. Lo esperaba Manuela Sáenz. Pasaron juntos 30 días, siendo este el encuentro más largo entre ambos. Como amo la libertad, tengo sentimientos nobles y liberales. Y si suelo ser severo, es solamente con aquellos que pretenden destruirnos. Aprovechando otro periodo de descanso del libertador, Agustina Hualongo y Estanislao Merchancano, el 12 de junio de 1823, empezaron una revuelta, y al mando de 800 hombres, vencieron a Flores en Calambuco, y ocuparon la ciudad de Pasto, en donde se reabastecieron y aumentaron su fuerza. Esta noticia llegó a oídos del libertador y dispuso la suspensión del viaje de las fuerzas libertadoras a Perú. El aislamiento de todas las tropas posibles en Guayaquil. Remitió un comunicado al general Sucre que se encontraba en Lima, con la finalidad de dirigir la campaña de liberación del virreinato, y por último, partió con destino a Quito para dirigir personalmente la nueva campaña libertadora.